Martínez Comenzar con el pie derecho ¡Se vio en un empate! ¡Gran atajado pero sigue el juego! ¡Ahí está! ¡Ahí se empató todo! Tremenda oportunidad y la va a acabar Terminaron una contra fantástica con un gran gol Y la verdad es que lo ejecutaron Hernández ¡Gol! ¡Qué gustaban, lo empataron! ¡Ahí taparon mi mano! ¡Y ahí le pide la punta! ¡Remate! ¡Conéctase!